¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal BlueCastEye Hoy os traigo un vídeo con un maquillaje que quiero usar un poco maquillaje nuevo que no haya usado por lo menos en su gran mayoría, que no haya usado en su gran mayoría o al menos muy poquito así que bueno, vamos a comenzar Vamos a empezar con el primer, voy a usar el mismo de siempre, de NYX y la verdad que no lo he cambiado y dura bastante tengo que decir que dura bastante, que no es como otros productos que se acaban antes este no, la verdad y lo único, el único defecto que le encuentro es que no me gusta el olor pero vamos, que no es algo insoportable tampoco Vamos a seguir con la base, que aunque para mí no es nueva, para vosotros sí la estoy usando desde hace poquito ahí, está como podéis ver ya, guarrita, pero bueno, es que... y es de tipo pompita es bastante... me gusta bastante y vamos a poner... yo la pongo sobre la brocha hay quien la pone en la mano cada uno... cada uno... es un mundo y bueno, yo luego me la reparto así por la cara y entonces ya empiezo a repartir el otro día me puse a ver vídeos viejitos de hace un año o así que me pongo en el tercer canal y... me quedé... bastante sorprendida con el cambio que... aunque no sea muy notorio chicos hola es... es increíble, ¿vale? mi soltura simplemente al hablar ya es un cambio brutal o sea, es que... simplemente al hablar ya noto diferencia, ¿no? me voy a poner mi corrector de siempre este no lo he cambiado ya lo habéis visto en otras veces y luego aquí tengo unos granillos que me han salido inesperadamente y aunque la base no ha tapado bastante bien vamos a hacer una mayor cobertura con el corrector pero bueno esto tampoco... pidamos mirar otras dudas porque esto conforme están no se van a tapar mucho y... que por cierto la base no os lo he comentado no es una cobertura wow de... una cobertura total pero es cobertura media y la verdad es que yo creo que es de media alta porque... me tapa bastante bien las ojeras no porque mis ojeras son importantísimas pero me tapa bastante bien lo que es granitos manchas y cosas de esas y las ojeras también me las tapa bastante bien listo ahora me voy a ir con este lápiz de cejas que está sin abrir tengo otros ahí pero como es un vídeo sobre productos nuevos o casi nuevos que prácticamente no haya usado o que ni siquiera haya probado porque este lápiz ni lo he probado y tengo otro igual que como loca me estaba quedando sin lápices lo vi y dije y cogí dos como una loca y luego me compré otro volví a ir y me compré otro distinto pero me gustó más el formato y terminé cogiendo ese fallo grande porque para qué quiero tres lápices sin empezar al final empecé el último que me compré pero bueno me gusta que es finito no pesa y eso a la hora de hacer los pelillos facilita bastante aquí en final tiene el típico cepillo este no sé tiene un nombre pero no sé cuál es y luego este es el típico de girar y sale hay pensado que no iba a salir si, si, si que sale hay no tiene la gran cosa pero bueno vamos a empezar haciéndome las cejas que chicos las cejas es un proceso difícil de aprender yo no te diría el que más pero bueno si os digo que me está gustando más este que el que tengo ya increíble lo sé yo para hacerme las cejas lo que hago es apodiarme este en la nariz y entonces así como que no pierdo tanto el pulso tengo mucho pulso para estas cosas realmente la verdad es que tengo mucho pulso pero así nos aseguramos como digo mano aquí y y vamos haciendo pelillos y listo yo tengo las cejas hechas que me cuesta lo suyo porque tengo esta más poblada de esta punta y esta no y esta al contrario al final y al final ay las cejas señores y señores siempre traen problemas en el maquillaje ahora voy a usar para hacerme el contorno este stick que como veis no he usado tampoco y vamos a ver que tal el color ah mira tiene UV protección categoría 3 no está mal y si encuentro la abertura mejor está que porque la hacen así por favor con lo fácil que es poner una de esas de rayitas para hacer en fin fin vale es de dos lados en este lado ay va una una brochita que oye me gusta la voy a usar para probarla y en este lado ah este lado ahorita mejor tiene el stick con el color que creo sinceramente que me he pasado cogiendo a ver a mi no me gusta mucho el contorno muy marcador quiero decir vale entonces es muy oscuro que pasa que para volver para poder usar el otro lado tengo que poner el corrector y tapar si no me molesta ay me gusta mucho la brocha bueno el color me gusta chicos me gusta veis creo que si queda de mi tono no ves no me gusta muy marcado esto para mi ya es pasarse un pelín pero dentro de lo suave de lo fuerte que para mi también que más voy a fijar esto con este que es el curso normalmente pero me gusta fijarlo un poquito los productos estos sin crema nada como digo a mi no me gusta así que mirad así y luego quito bastante el producto porque es que no me gusta muy mal para el que no sepa ponerse el contorno es desde la oreja y en dios para abajo esta parte de la oreja bueno hay muchas maneras se puede poner aquí en la frente pero últimamente me siento bastante cómoda con mi frente no es como otras veces que la veo enorme esta vez la veo bastante bien últimamente eso es que me veo bien me siento bien y bueno ahora voy a ir con este brush no me acuerdo del ejemplo en español y me sale brush muy bien colorete va a salir ahora me sale en inglés ay de verdad pero como mueven estos productos en serio se me ha quedado la mitad ahí vale lo probé en la tienda y me gustó bastante pero el colorete no sé no sé si podéis llegar a ver el for out que hace pero vamos que punto a considerar vale está está súper pimentado no me gusta tanto vale voy a intentar rebajar esto ahora vuelvo vale lo he rebajado todo lo que he podido y aún así mira sé que tengo que poner poco de este producto ya me ha quedado claro una vez el desastre este voy a fijarlo todo con polvos traslúcidos que están pegaditos no los he usado así que esperemos que salga bien el invento y bueno de estos que tienes que poner aquí un poquito pasa y bueno vamos a ver que tal la la gracia y tapón veis para mi gusto un poco pequeño pero bueno poner también donde veis que como que sudáis un poquito más normalmente suele ser en esa zona de la frente esta zona la zona T aquí y aquí es donde más y bueno luego ya pues lo que queréis fijar y bueno mientras se fija esto vamos a empezar ya con las sombras pero antes voy a probar esto que me lo compré madre mía casi todo se prueba esto que me lo casi todo si casi todo esto que me lo compré y bueno vamos a probarlo siempre había querido probar yo era de la de ponerse un piso y eso pues es un poco putre mientras lo abro se me va a hacer el cut crease el cut crease no se me va a hacer esto de hornear porque es un nombre madre mía vamos a ver me ponen un abre fácil y donde está por fin vale ahora si ya he tardado tanto que esto está básicamente ya hecho ya está y ahora vamos a poner esto que en teoría no debería hay que dos tamaños estoy diciendo no debería de afectar a nuestro maquillaje porque están hechos para eso pero bueno el problema es que esto no sé cómo se pone yo siempre los había visto más recto voy a partirlo por la mitad donde hay como una separación de lo que es otra pegatina y aparte de hacerlo recto también esto me va a servir pues que en una misma pegatina me sirva para dos veces así que ahora al estar recto me gusta más y me sirve mejor así que vamos a pegarlo uy pega bien me lo he puesto por debajo de las pestañas porque no quiero que no me sin pestañas ahora lo siento un poco incómodo pero porque no estoy acostumbrada a llevar esto aquí voy a usar esta mini paletita que ha salido nueva en primal y la verdad que la vi me pareció interesante los colores que tiene y vamos a empezar voy a poner ahora dos swatch para que veáis como se ve la paleta más de cerca se ve así la paleta y al abrir tiene ay que se ha ido esta plastiquito que les van a dar por poner muchos productos de otras marcas y demás que lleva como una protección y los nombres de cada uno que vamos a empezar con el swatch vamos a empezar con la primera lera night gay rain y twister a ver mate no podemos pedirle milagros a lourdes mate supuestamente a ver enfoca supuestamente tiene brillo pero al traerlo aquí lo ha perdido completamente así que bueno esta es muy clarita y esta vamos con la siguiente hilera sinel cristal y perdón por mi tontería pero es que no lo hago cruel veis esta si que me han gustado esta muy bonita es como metalizada acabado metalizado esta lleva brillo y esta también se ha ido un poco el brillo pero bueno esta me gusta mucho y esta igual smoky esto es innombrable y my night oh my god el negro este es muy bonito pero el de morado tiene poco este también me gusta pero el azul tiene poco pero ¿habéis visto el negro? hola eh viendo los colores no hay ninguno de transición así que me voy a ir con esta paleta que realmente no la he usado mucho y me voy a ir a ver que guste una brocha que me guste me voy a ir con este tono que me gustó mucho la última vez ese ha sido un tono un poco frío y ese le voy a usar un poquito de transición simplemente difuminamos bien y estoy pensando en ponerme el otro ojo porque me gusta siempre hacerme los dos a la vez vale que guapa estoy y realmente molesta esto eh pero bueno este color me está matando o sea me está diciendo ponme 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 y voy a ponerlo y es este color de aquí y lo voy a poner poquito en el arco de la ceja para iluminarla y la verdad que para esto me gusta me gusta para esto la verdad me gusta como queda la ceja y bueno vamos a seguir con otro color son tonos muy oscuros pero bueno en fin vamos a poner esta y también tiene algo de fallout y esto vamos a ponerla aquí pero vamos a concentrarla un piquí y a extenderla hacia el centro hacia la otra esquina a ver como hemos perdido un poquito del color de transición vamos a poner y a difuminar ahora vamos a irnos con el negro ese maravilloso negro que oh my god cuanto fallout tira en la esquina así un poquito y lo voy a difuminar con el de con la brocha antes de transición ahora con una brocha plana como esta vamos a le voy a con este fish que es para que coja mejor el color esto es con el metalizado voy a irme con este y a ver que tal se comporta no voy a no quiero ponerlo así muy muy marcado y no no es un gran color pero tan color bonito en el ojo y me voy a ir pues con el de arriba este y este lo voy a poner en el animal para iluminar un poquito mirad mirad me gusta porque tiene como reflejos rosas es como aquí no se ve es blanco pero luego cuando te lo pones tiene como frases rosas y eso me gusta me parece bonito y ahora voy a poner el liner y mientras lo pongo esto para vosotros será un segundo así le quiero dar un pelín de color a esto así que le voy a poner un lápiz azul abajo y ahora vamos a poner las pestañas vale pues estoy abriendo esto que bueno aún no lo tenía ni abierto y es el pegamento de guo que estaba como loca buscándolo al final lo encontré bueno lo veréis en un vídeo de de megajol y al final lo he encontrado y bueno que que te piga vamos a usarlo no me gusta tengo que añadir es que el pegamento voy a usar a ver que pestañas uso esta es la que más uso que lo voy a usar desde abajo que son más tupititas lo que no me gusta es que no es de brochita yo había visto el pegamento de guo siempre con brochita pero este no es con brochita pero bueno en fin vamos a poner pegamento me he puesto en el dedo y no he probado este pegamento pero he oído que es una maravilla y por lo cual tengo que probarlo usarlo y de todo todas las personas que lo que se dedican a a esto tanto de youtube como de de maquillaje y cosas de esas han usado o terminan usando estas este pegamento así que vamos a ver que tal si os hay un poco más vale y ahora con mucho cuidado voy a poner en la esquina pegamento porque siempre tienden despegarse de ahí de las esquinas pintaduras ya están vale he dejado esto para el final para que hiciera tiempo para secarse las pestañas y es ponerme pecas yo no era la primera vez que lo he hecho además hay un tutorial aquí en youtube que he hecho de como hacerse peca y voy a usar estos tres colores más o menos a lo mejor no lo uso depende como vea que vaya saliendo pero normalmente uso estos tres y voy a empezar con el más clarito y bueno por si no habéis visto ese videotutorial simplemente y hacer así un saludo y en el y dos y y y y y y y y Y ahora voy a cambiar Con esta más oscurito Que las pecas Es ir poniendo Y voy a ponerme El oscuro Ese color Más rojizo Es que las pecas Nadie tiene todas las pecas Del mismo color Del mismo tamaño Si alguien los tiene así Que me lo diga Creo que ya Ahora lo que voy a hacer Es voy a pasarme esto Sin fijador y sin nada En el principio Y ahora Con los mismos Polvos Que no son aquí Con los mismos polvos Voy a Pasármelo Por encima Perdón Ahora sí Me voy a pintar los labios Y lo voy a hacer con Y lo voy a hacer con este color Que se llama Naked De Primer La colección Creo que es Bate Y Un nude Es bonito Y no se siente pesado No es como si Llevar algo en los labios Ahora me voy a poner Rimmel Y voy a usar este Last Control De también Primer Que es 3D Curvas 3D Largo Y mega volumen Todo esto Y me voy a poner Iluminador Que En cierto modo Si lo piensas Queda como Más natural Porque El iluminador Pues Se pone El de no de las pecas Voy a usar Dos No he usado Ninguno de los dos O sea que Voy a ponerme Primero Este líquido Y para fijarlo Este Que tengo que añadir Es de mi hermana Y vamos a ver Eh Si que he visto el color Lo he probado Lo que es en la mano Pero Ya está Se hace bien pompita Pero Yo no voy a Hacer Pofita Y Vamos a Reposito Para mí Señoras y señores Esto es de Otro Planeta Ya me he mirado la nariz Y me he puesto nada Ahora voy a Este es de la misma Colección Si no me equivoco Si Pour Y Vamos a poner Este para fijarlo Bueno Y lo que es el maquillaje Ya estaría Ahora simplemente Faltaría Echarle Que no lo veo Faltaría echarle El fijador En este momento Estoy usando este de Kikos Primer Fist Que bueno Aparte de primer Y también fijador Refresca un poco la cara Sería Echarle esto Lo remueves Y lo echas Que es también Lo que he usado Para ponerlo en la brocha Para que el color ese Se impregnara bien En la piel Pero bueno Esto sería Muy bueno Es como un Fist Plus de MAC Algo así Y bueno Este es El maquillaje Ya terminado Espero que os haya gustado De verdad Porque Está chulo Me gusta ¿Qué estoy pensando? Vamos a probar El iluminador En el hombro Por favor Vamos a Bajar esto Un poquito más Para que lo veáis Desfiren Y como Ilumine bien Me va a dar algo Podéis ver esto No tengo nada más que decir Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Os recuerdo que en Wapad Estoy subiendo historias Libros que escribo yo personalmente Que me gusta mucho Escribir Me intercine Me relaja Así que os lo dejo por aquí también Y recordad que bueno Falta poquito a esta historia Y va a empezar Una nueva No os voy a decir Cuando Veteos Y descubridlo vosotros mismos Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Recordad que aquí siempre hay vídeos Los viernes Y nos vemos la semana que viene Bye Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!